En 3, 2, 1, ¡con todo! ¡Josué, vamos, Josué! Eso, no, no lo dejes, eso, Josué, muy bien. Josué, vamos, Josué, Josué. Bien, Josué, vamos, Josué. Mira, se va a meter allá, Josué. Josué, eso, Josué. Josué, vamos, Josué. ¡Vamos, Josué, Josué! ¡Josué, Josué! ¡Josué! ¡Josué! ¡Vamos, Josué, por favor, Josué! ¡Josué, Josué! ¡Vamos, Josué! ¡Josué! ¡Tiempo! ¡Listo! Este cipote, cipote vuela. Josué, ha sido... Mañana que nos ayude la licuerda. Josué, por favor, súbase al trampolín. Súbase al trampolín. Súbase al trampolín. Vamos a ver cuántos hizo. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis y diecisiete. Diecisiete. Y eso que este cipote casi me avienta en mis horas unidas. ¡Bravo! ¡Perfecto! ¡Vamos ahora! ¡Es nuestro turno! ¡Comenzamos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Con todo! ¡Vamos, Javier! ¡Eso! ¡Muy bien, Javier! ¡Hoy ganamos, Javier! ¡Vamos, las pequeñas! ¡Hoy ganamos, Javier! ¡Hoy ganamos, Javier! ¡Hoy ganamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Las pequeñas! ¡Vamos! ¡Brinque! Salta, salta viejo, salta. Eso Javier, vamos Javier, vamos Javier. Tiene que brincar. Tiene que brincar mi amigo. Si no, no son válidas. Empezamos. No son válidas esas gente. Tiene que saltar. Empezamos. ¡Qué miedo! ¡Alto, alto! Hemos empezado todo el tiempo. ¡Alto! ¡Vamos, vamos, vamos Javi! ¡Vamos Javi! ¡Vamos Javi! ¡Vamos! ¡Vamos Javi! ¡Casi no! ¡Vamos Javi! ¡Que no nos ganen Javi! ¡Que no nos ganen! ¡Que no le entren las pelotas a Eric! ¡Vamos Javi! ¡Eso Javi! ¡Tú puedes Javi! ¡Tú puedes! 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 ¡Señor! Espérate. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y seis. ¡No, no, no, no! ¡Quince, dieciséis! ¡Por uno! ¡Regresó Laura Mesa, señores! ¡El ganador es... ¡Javier!